Y el amor siempre llega, como la muerte, como la verdad, como la tentación, tejiendo hilos de tentación, tejiendo hilos de amor en un lugar distinto. ¿Qué más da? Tantos hilos, tantos animales, tantos sapiens, ojos abiertos a la sobreestimulación en pantalla grande, superando para siempre nuestra capacidad de develar íntimamente al otro.